Como el agua entre los dedos Se van perdiendo los sentimientos Por eso es solo cuestión de tiempo Fin del verano comenzó el invierno Seamos sinceros, sin dinero estoy en un desierto No es para menos si el recuerdo se queda incompleto Sin darte cuenta todo fue un sueño No quiero estar despierto de nuevo Tan solo escúchame por un momento Esto que estoy sintiendo por dentro Por eso quiero conquistar de nuevo Quiero empezar de cero Por eso quiero asumir el riesgo Quiero perder mis miedos Por eso quiero conquistar de nuevo Quiero empezar de cero Por eso quiero asumir el riesgo Quiero perder mis miedos Oh, la, 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 la No quiero asumir el riesgo No quiero asumir el riesgo No quiero asumir el riesgo Siguiente